el dominicano bartolo colón se convirtió el martes en el lanzador latinoamericano con más triunfos en la historia con 246 en el encuentro en que los rangers vencieron 11 por 4 a los marineros de searon el dominicano realizó su sexta apertura desde que llegó a las 245 victorias el 13 de junio con lo que se mantenía en un empate en el liderato histórico con el nicaragüense denis martínez colón con récord de 6 y 10 permitió cuatro carreras y 8 hits en 7 entradas el derecho nos regaló bases por bolas y poncho a un enemigo el dominicano retiró a 14 de los últimos 16 pateadores que enfrentó después de que searon batear a un par de triples en el tercer episodio el jardinero dominicano de los nacionales juan soto hizo historia con su cuadrangular en el segundo partido de la doble jornada del martes el cuadrangular solitario en el primer episodio representó el número 14 de soto esta temporada con el cual el quisqueyano superó a mickey mantel para quedar empatado en el quinto lugar con fiel cabarreta en bambinazos de parte de un adolescente solamente nueve jugadores en la historia de grandes ligas han conectado más de 10 cuadrangulares que en griffin jr ocupa el tercer lugar en la lista con 16 cuadrangulares antes de cumplir los 20 años de edad el compañero de equipo de soto bryce harper se encuentra en el segundo lugar en dicha lista con un total de 22 vuelas cercas como adolescente el surdo steven max quien esperaba perder solamente una apertura luego de sufrir un tirón en el antebrazo izquierdo no saldrá de la lista de lesionados cuando sea elegible corey oswar abrirá en su lugar ante los marlins de miami este sábado max quien lleva marca de 5 y 9 y efectividad de 4.35 en 21 aperturas esta temporada efectuó 15 picheos en una sesión de bullpen el lunes eran josh no ha hecho swing alguno desde que sufrió una fractura en la muñeca derecha el 26 de julio el cañonero de los yankees de nueva york viene haciendo tiros a distancia de 5 pies pero su regreso va a depender de los dolores indicó el manager aaron boom fue revelado por medio lee béisbol los indios de cleveland y la ciudad de cleveland el logo del juego de estrellas del 2019 que se estará realizando el próximo 9 de julio en el progresivo el 2019 representará la sexta ocasión en que los indios son los anfitriones del juego de estrellas será el segundo clásico de media temporada en el actual estadio de la tribu siendo la primera en 1997 cuando la casa del equipo de cleveland era conocido como el jake os fiel el logo tiene forma de una guitarra ya que la ciudad de cleveland es la sede del salón de la fama del rock and roll el kenyata nicholas beth campeón del mundo en los 400 metros vallas en el 2015 falleció el miércoles en un accidente de tránsito en una famosa región de entrenamiento en altura dijeron la policía y su entrenador tenía 28 años beth regresó el lunes al país tras disputar el campeonato de áfrica y nigeria el deportista falleció un siniestro registrado a primera hora de la mañana en la carretera entre el d'orex y kpc beth dos de las localidades más conocidas del país para entrenos de larga distancia la national basketball association confirmó los dos juegos de temporada regular que se llevarán a cabo en méxico por tercer año consecutivo el orlando magic enfrentará a los chicago bulls el 13 de diciembre y al yuta jazz el sábado 15 además la empresa encargada de traer a la nba a méxico confirmó que se renovó el acuerdo para que haya dos juegos de temporada regular por algunos años más estos serán los juegos 27 y 28 a disputarse en méxico desde el año 1992 siendo la mayor cantidad de encuentros para un país fuera de los estados unidos y canadá y ¡Gracias!